Vamos a conocer una historia ahora de un siniestro de tránsito que tiene todo, tiene imprudencia, tiene azar, tiene violencia y ha dejado imágenes que son espectaculares. Estamos ubicados en la zona de Pueblo Ester y fíjense lo que es este choque, cómo quedaron los vehículos después de haber colisionado entre sí. Claro, la persona que origina este siniestro vial, este choque contra este camión es quien iba a bordo de un vehículo y una persona que evidentemente conducía con alcohol en sangre. Estamos viendo la parte de la violencia, antes vimos la parte del azar, cómo quedaron los vehículos, porque chocaron y afortunadamente ninguno se lastimó, lo que uno imagina podría haberse lastimado mirando los fierros como estaban. La imprudencia era que estaba conduciendo con mucho alcohol en sangre y esta es la parte de la violencia que se desató después, cuando la persona que conducía el otro vehículo, que no estaba alcoholizado, le recriminaba al borracho porque estaba llevando adelante una conducción temeraria como esta. Es que fíjate las consecuencias, cómo quedaron los vehículos, incluso de la persona que iba con alcohol en sangre, que iba en estado de ebriedad, porque así quedó el camión que de alguna manera sufre las consecuencias de una irresponsabilidad que es la que, bueno, decimos y sindicamos al conductor del auto, porque evidentemente conducir después de haber bebido, evidentemente no está permitido. Y miren el auto también, el auto quedó con toda la trompa destrozada, realmente de milagro, no fue peor. No estamos hablando de personas fallecidas porque los dos vehículos son de gran porte, ¿no? Fíjense que esta es una camioneta, una 4x4 y el otro es un camión muy grande, le estaban recriminando que estaba conduciendo alcoholizado. ¿Y por qué decimos que estaba conduciendo alcoholizado? Porque se conoció un video del momento en que esta persona es abordada por personal de tránsito, escuchen, ¿eh? Dale, 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 dale ...de gramos de alcohol en sangre. Eso es lo que tenía este hombre en sus venas, llevando adelante una conducción por una ruta, poniendo en peligro su vida, por supuesto, pero sobre todo la de los demás. Buscamos más información sobre este caso con Carolina Lochelzola. Caro, buenas noches. Buenas noches. Sí, efectivamente, estamos hablando de la imprudencia al volante, teniendo en cuenta que el conductor de esta camioneta Volkswagen Amarok dio positivo de alcoholemia. Como bien mencionaban ustedes, 1,58 fue lo que le indicó alcohol en sangre, según los estudios que le realizaron ahí en el momento. Tenemos que decir que este siniestro se produjo en la ruta provincial 16. El camión que participó en este siniestro intentaba justamente salir hacia la autopista, en tanto el conductor de la camioneta se desplazaba con dirección hacia donde estamos en este momento, hacia Pueblo Ester. Tal es así que el camión observa que la camioneta venía en sentido contrario, que venía a alta velocidad y que incluso llegó a ocupar su carril. Por eso es que el camión intenta pegar un volantazo. Esta maniobra no pudo llevarse a cabo con total éxito y son las imágenes que veíamos recién. El impacto lo que ocasionó en ambos vehículos, todo lo que es el camión de gran porte y cómo quedó prácticamente destruido todo el frente delantero de este camión, que transportaba arena, tenemos que decir, carga volátil, tapada correctamente. Al conductor del camión también se le hizo un análisis para ver si daba positivo de alcoholemia, pero arrojó 0-0, es decir, que estaba en lo permitido. Y estamos aquí precisamente para hablar con quien estuvo también participando en ese siniestro, el referente de Bomberos Voluntarios de Pueblo Ester. Bueno, consultarte entonces cómo fue precisamente que se produjo este siniestro. Bueno, buenas noches. A las 10 de la mañana fuimos alertados por un accidente de tránsito sobre Ruta 16 a la altura de las vías del ferrocarril. Al llegar al lugar, comisionados por personal del comando de Pueblo Ester, nos encontramos con este accidente, sí, donde rápidamente quisimos atender a las víctimas que ya habían descendido de los vehículos. La verdad que la magnitud del impacto nos quedamos sorprendidos porque ya se encontraban afuera. Lograron descender por sus propios medios. Sí, 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 lograron descender por sus propios medios, lo cual nos sorprendió por, como decía, la magnitud del impacto. Pero bueno, tratamos de hacer las curaciones correspondientes. Atendimos al chofer del camión y a la persona del Amarok, en la cual, bueno, nos costó un poquito atenderla hasta la llegada del CIES. Y después le hicimos unas curaciones rápidas por arriba y, bueno, el personal del CIE terminó de charlar con él y, bueno, no quiso ser atendido, lo cual se firmaron las actas correspondientes. ¿Estas heridas eran leves? Sí, heridas cortantes. Eran las relaciones que tenía sobre una parte de la mano que se llegaba a ver a simple vista y una parte del cuerpo, nada más. 1.58 fue el resultado de alcohol en sangre. Sí, fuimos testigos de ese suceso debido a que, bueno, en el lugar el jefe del operativo, que era el jefe del comando, indica que se le realiza el test de alcoholemia, pedido también de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, lo cual, bueno, el personal de la Guardia Urbana de Pueblo Ester realiza los test correspondientes y el masculino de la Amarok dio 1.58 en alcohol y el camionero dio 0. ¿Test de narcoholemia se les hizo? No, eso se fue, esta persona, lo que tengo entendido fue trasladar a la comisaría sub-15 de Pueblo Ester, donde tomó, bueno, ya tomó el carta en el asunto de la justicia y se quedó bajo un médico policial a evaluarlo. ¿Usted sabe si ya tenía antecedentes el conductor de la camioneta? Nosotros en una oportunidad ya hemos trabajado en un accidente donde encontramos este masculino, pero bueno, en ese momento no se realizaron los test correspondientes, pero sí hemos trabajado ya con esta persona en otra camioneta también bastante grande. También por impactar contra otro vehículo, digamos, de similares características, porque estamos hablando de que son siniestros que podrían ocasionar incluso hasta personas fallecidas. Sí, no, en ese momento era el vuelco de una camioneta sobre Ruta 21, recuerdo bien, que hemos trabajado en el lugar, pero sí, la verdad que es un acto de imprudencia bastante grande. Nosotros acá en Pueblo Ester trabajamos mucho lo que son los controles de alcoholemia, lo cual quedamos sorprendidos por la magnitud de impacto. ¿Hay radar en ese punto? Hay una gestión iniciada, lo cual yo creo que en esta semana se va a terminar de ejecutar, pero sí, ya está pedido, así que, bueno, entre un trabajo que está haciendo la municipalidad de Pueblo Ester y la Agencia Provincial del Seguridad Avial, se va a lograr colocar el radar en ese lugar. Actualmente la máxima permitida es de 80, ¿con cuánto va a ser con la colocación del radar? Y eso va a ser a 60, como se colocan todos los radares en lo que es el ejido urbano. Tenemos que decir que en esa parte tenemos dos, tres barrios, ¿sí?, que ya están bastante habitados, por eso se hizo la gestión por parte del municipio. Ahí también pasó a nivel. Pese a esta característica, el conductor de la camioneta no bajó la velocidad. Sí, mayormente ahí es muy raro que ocurran accidentes, debido a que, bueno, al frenar por el tema del paso a nivel, bueno, se ve que esta persona no tomó la dimensión de frenar y, bueno, se impactó contra el camión. Gracias a Dios no hubo que lamentar víctimas fatales, pero pudo haber sido un desastre. Ahora, esta graduación alcohólica, siendo a las 10 de la mañana un punto bastante considerable, considerando también el día, día lunes, ¿pudo haber acontecido también durante el fin de semana? ¿Sucedió algún hecho similar durante el fin de semana contemplando esto? Mira, a lo que respecta a mi parte de trabajo, este fin de semana hemos tenido muchísimos casos de alcohólicas positivas que fueron remitidos al corralón, entre ellos 7 camiones, 12 vehículos y 7 motocicletas. Todo esto te estoy hablando en un lapso de operativos rutinarios, de una hora de control durante todo el transcurso del día y la madrugada. Y en todo momento, en todo el día, siempre encontramos colina positiva, lo cual nos sorprende. Y yo veo un tema que vengo hablando desde hace mucho tiempo ya en las redes y a los medios para que se tome conciencia en el asunto. Y, bueno, hoy, gracias a Dios, no tuvimos que lamentar ninguna víctima, pero hay que evitar este tipo de cosas, ¿no? ¿Cero cincuenta lo permitido en una ruta provincial? Sí, en las rutas provinciales de cero cincuenta, lo que es el ejido urbano de Puebla Estela, la alcoholemia es cero.